¡Suscríbete al canal! Vamos a terminar. Porque en sí todo es casi una misma calle, ¿no? La vemos hasta el fondo. Para nosotros siempre han sido los Calleones Cardoso. Calleones Cardoso, lo que pasa es que tienen muchos nombres, como tú bien sabes. Bueno, yo tengo aquí, tenemos apuntado, Sandy, Serería de los Caños, Peñalba. Importante. Peñalba es importantísimo. Sí, importante por el tramo y por la señora. Terrenos de María de Peñalba, dueña, que de hecho es la que dona los terrenos para la Iglesia de la Palma, etc. Raro que hoy no se mantenga el nombre de esta familia tan importante. Bueno, pero le tocó José Cubiles. Claro, fue Cardoso también. Sí, claro. Fue Cardoso también. Y claro, como tú dices, aquí en la orillita del Canal de Ponce. Totalmente, en la orilla del Canal de Ponce. Todo eso era agua. Vámonos para allá. Le ponen el nombre, en 1935, en la Segunda República, de José Cubiles. Pianista importantísimo. O sea, si falla el armeo compositor, este es el mejor. El mejor tocando el piano. Un bicho, ¿no? Un bicho, ¿no? Sí, sí. Nace en Cádiz. Nace en Cádiz, pero con cinco añitos se va. Y entonces se va a unas buenas manos en Madrid, se va a Madrid. Y allí termina sus estudios, fin de carrera en París, en Francia, por toda Europa. Un hombre con prestigio. Claro, un gran prestigio. De hecho, mucha gente de Madrid me ha dicho, oye, José Cubiles, una calle aquí en Cádiz, José Cubiles. Y yo digo, claro, es que es de Cádiz. Es de Cádiz. Es que es lo que pasa que afuera no se sabe todavía de las procedencias. En Madrid, en Madrid. Y nosotros no le damos ni importancia. En Madrid tiene placa donde él residió muchísimos años y tocaba el piano. Y fíjate, vecino de José Cubiles tenía que ser una maravilla. Y noche de los jardines de España, de falla, lo toca él por primera vez, lo interpretaba y fue un espectáculo. Es el que la estrena, ¿no? La estrena, correcto. Bueno, imagínate, ¿no? El mejor tocando. Y composiciones para la Semana Santa importantes, ¿no? Sí, lágrimas, ¿no? Creo que... Sí, es lágrimas. Pero que no está dedicada a la Virgen, está dedicada al Cristo. Vale, vale, vale. Al Cristo. Lo he leído por ahí, ¿eh? Lo he leído de gente con frades. Pero lágrimas normalmente se dedican a las Virgens. Claro, claro. Pero claro, hemos quedado en dos esquinas. Importantísimas. Pero aquí nos salimos hoy, ¿eh? Aquí nos vamos a quedar. Tenemos, antes de empezar, Cardoso, esta casada para Sagasta. Sí, no, estos son dos fincas de Sagasta. O sea, el 85, que es ultramarino de toda la vida. Claro. De toda la vida. De José Cobo en el 19. Todavía vemos el héroe nótulo de la pastora. Por esto, Alimentación La Pastora ya en el 20, en el siglo XX. Y hasta el cierre, de Pepito Peinado. Pero ha sido siempre ultramarino, con su bar, Marcén de Cádiz, de toda la vida. Y en la otra esquina tenemos el bar Palais. El bar. Famosísimo, ¿no? Famosísimo. Carnavalero a tope y muy social de toda la vida. Trabajadores, gente de la viña, ¿no? Gente de la viña, de paso, madrugador, cafelito, copa, estanco. ¿De todo? Sí, sí. Jugaba las cartas de las combias y entonces la pariguela aquí con pescado no faltaba. Las caballas. Hay fotos magníficas. Fíjate, esta salió en el país, ¿eh? Fíjate, donde vemos la venta de caballas. Sí, hombre. Todo el mundo en la puerta fumando. O sea, bar de hombres, vamos a decirlo así, que suena raro. No, pero en aquella fecha no se daba otra cosa. ¿Hasta qué fecha está abierto el palé? Pues, según Antonio, me ha comentado que hasta el 97. Lo que pasa es que, claro, yo me quedo un poco por el fuego. Y él lo dice, ¿no? Sí, él lo dice. Y después pasó a seco, mirad, porque José Peinado abre un ultramarino ya de autoservicio. Claro. Porque tú entrabas y cogías como un autoservicio que se llamaba La Pastora. Va a coger las dos fincas. Sí, termina cogiendo un local desde la 31. Y lo une, claro. Y todo unido con Sagasta 83. Pero antes del Valpale, por cierto. ¿Pale? ¿Qué nombre más raro? Yo creo que será Finopale. Claro. Finopale. Y además, en el 81 había una bodega, Badderrama. Las bodegas Badderrama en el siglo XX estaba todo muy relacionado. Que puede que diera nombre, claro. Muy relacionado. Sí, que es verdad, que estaba muy relacionado. Y entonces, pues nada, pero es que antes, en el siglo XIX, fue bar de vinos y tal. Y buenas tapas. Porque hace mención a las tapas. Y ese lema de tapa también lo sigue usando Laureano Cuesta, que vino de Cantabria con sus dos sobrinos. Los dos niños para Cádiz y para la curra. Y nada, y este cerrón en el 97. Y fue muy activo, muy... Bueno. Una esquina que siempre ha sido bar. Siempre ha sido bar. Bueno, tenemos, tú me pasaste un anuncio, lo estamos viendo en pantalla. La Libertad, cafés, vinos y licores. De principio del siglo XX. Finos y manzanilla, con lo cual nos coincide con esto del palo y la bodega. Callejones de Cardoso, que se llamaba... Correcto. Con Sagasta. Con esquina Sagasta. Coincide todo. Estas son las dos esquinas, vamos. Ultramarino de toda la vida, bar de toda la vida. Hoy día cerrado. Hoy cerrado los dos, porque Pepito Peinado, que fue la gerencia de estos dos locales de Pepito Peinado, y lo cerró, no te puedo decir, pero dos mil y algo. Dos mil y algo. Bueno, esperemos. Vamos a dejarlo ir. A ver si algo. Vamos a pegar un saltito, ver que hay más adelante. Sí, vamos a meternos ir. Venga, vamos para allá. Bueno, además aquí hay grandes anécdotas, ¿no? Grandes anécdotas. En un sitio muy carnavalero, Antonio Pérez, que vivía en Sagasta, en Sharpa, y Enrique Villegas también paraba por aquí y eso. Y entonces, en septiembre del 65, parece ser que aquí se frauga los vites de Cádiz. Quedando con las copitas, los vinitos, las cartas... Los caramáteres, eso, ahí está. Y aquí se ficharon a gente que canturreaban aquí, Fernandito, José Lito, que bueno, entraron en la agrupación. Y entonces era muy carnavalero. O sea, esta era la base, este bar es donde salió todo. Bueno, el Gavilán. Uno de los mayores de Chile. Y el Palen, era tremendo. Esquina, esquina. Sí, era muy importante. Pues un dato histórico importantísimo. Número 38. En el número 38 tenemos... Dos locales tenemos. Tenemos dos locales. Uno que, es que sin poder ubicar, había un platero, también hubo carbón, vinagre, aceite. Lo típico de la siglo XIX. Pero sí que te puedo decir que aquí estaba Antonio el Pringue, que tenías el adobo. Antonio el Pringue, por favor. Tenías un adobo espectacular, pero el lebrillo de barro. ¿Vale? Aquí, refrigeración ni nada. Lebrillo, ahora lo gastabas rápido. Lo vendías rápido. O sea, lo vendías rápido. No se ponía mal. Tenías muchos éxitos y lo vendías rápido. Y en una mañana, antes de almorzar, ya estaba todo el mundo despachado. Bueno, el Pringue se puede explicar por la cantidad de aceite, vinagre... Claro, claro. Resumía, resumía Pringue. Gran morena en gadojo. Y tú sabes, botellín, vasito de vino. Y aquí teníamos... Bueno, hasta hace poco aquí he estado el subgarrido. El subgarrido que se ha trasladado al siguiente, al 37, si no me equivoco. Ahora lo vemos. Y aquí, lo más reciente para mí es los furorines de Juarito. ¿Furorines? Los furorines de Barra. Los furorines de Juanito, Barra de Villa adentro, para los especialistas. Porque no veas tú... Claro, claro. Levantábamos... Bueno, esto tal. Era muy peculiar. Juan Alfaro. Era un hombre con su mandí lleno de carrerilla. Claro, para un caballito. Los cigarritos sueltos para los niños. Prohibidos de tabaco. Nada. Y vasitos de aceite a palos secos, matinales y ayunas. ¿Para qué? Ah, vete tú a saber. Yo qué sé. Aquí en la esquina había una aceitera. Vendía, vendía. No, no, que se lo bebía. Ah, que él se lo bebía. A palos secos, ¿por qué? No sé. Eso ya... Estaba hidratado por dentro. No sé, pero eso lo tiene que resumir para arriba que no es. Pero que aquí, ciertamente, es lo que más reciente, yo me tengo como referencia. Pero es que después estuvo mi tienda, pero es que después estuvo mi tienda, una tienda de ropita. De ropita, de ropita. Para los chavales, claro. Y después Arteflora de Jesús Garrido, que se ha trasladado allí. Este local del 31, este local del 31 lo absorbe, lo absorbe Cobirán. Claro, que todo esto, lo que hablamos antes, hasta hace bien poquito. Está la casa de los dos pozos. ¿De los dos pozos? Sí, ahora mismo está en restauración. Está bonita, está bien. Muy bien, está muy bien. Y querían llevarse los pozos, que son de mármol. Sí, suena de esa manilla que desaparecen los brocales. Los brocales desaparecen. Pero... Fue recuperado. Fue una gestión muy buena de los vecinos que pudieron recuperar. Eso es una gran alegría. Eso es una gran alegría, la verdad. Y ya que no escucha gente, si ustedes ven que el pozo de su casa... No, no. Eso pertenece tanto como la llave. Eso es patrimonio de la gente de la casa. Así que enhorabuena a los vecinos del 31, vamos. Bueno, te cuento. De espacios de fósforo, vete tú a saber de Francisco Pereira. Y puede ser una carbonería, porque al lado de una bocadera siempre había una carbonería. Siempre hay vinos y carbón, siempre lo han unido. Y la droguería de Luis Miranda. Ese estuvo hasta antes de COVID-19. O sea, hasta los 80 estuvo Luis Miranda, la droguería muy conocida en el barrio. Y también en los 60, 80, sastrería de José Cárdenas. José Cárdenas. Baroní, que estuvo también en su tiempecito. Ajá. Y ahora está, bueno, una frutería de Manolo y ahora está la charcutería del barrio, que es de Jesús Sibón. Otro apellido carnaval. Sí, Sibón. Sibón del Puri, el Carli, antifada de Orocheño. Y antes el Cardenal, que es el tío de Paco. Ah, o sea que... Del triunfo. Correcto. Del triunfo hay que decir, en el Campo Sur antiguamente, cuando estaba Capuchinos el comendo entero, estaba la estatua que hoy día vemos en otra zona de Cádiz, con la Virgen encima. Ajá. El triunfo de Capuchinos era ese, era la Virgen que tenían ahí arriba. Y por eso, fíjate, todavía guarda... En los jardines de Capuchinos. Exactamente, enfrente tenemos jardines y está, hay grabados y todo. Sí, sí. Pero tú aquí me vas a dar... Claro, hoy día vemos Gorbe aquí enfrente. Gorbe, esta esquina es de portería de Capuchinos y Gorbe empezó aquí, en pequeñito. Aquí, más pequeñito, claro. En pequeñito. Gorbe empezó en pequeñito y nada, pues tuvo su recorrido hasta que se trasladó ya a la esquina de Paz. Mucho más grande y tienen puertas de tierra, tiene otro y muy conocido. Eso es. Vamos a hablar de la farmacia, porque la farmacia arranca en Capuchinos, en el local primero de Capuchinos. Mirando para la portería de Capuchinos. Nada más que en Capuchinos, nada más que en Capuchinos. Pero es que aquí teníamos carbonería, ventas de leche, vamos... Grandes clásicos. Grandes clásicos habituales en el barrio. Claro, suponemos que cuando Gorbe se traslada, la farmacia amplía las dependencias y da la cara a esta calle, que es mucho más transitada que portería de Capuchinos. A partir de lo que más es importante de Gorbe y a farmacia ya fue poco a poco, este señor fue ocupando toda la esquina. Bueno, hoy vemos aquí joyería, platería, relojería, regalo, Gorbe, que ocupa un gran local. Es muy bonito por dentro, además. Pero aquí, otra esquina, a mí me huele otro ultramarino. Otro ultramarino con su bar, que eran los negros. ¿Los negros? Siempre fue ultramarino en el siglo XIX y arrastró... Sí, sí, los negros, que estuvo también su tiempo trabajando, Casamador, subió en el SATO, y estuvo hasta el final que Gorbe creo que fueron los 80, al final del 70. O sea, ¿tú recuerdas aquí el ultramarino, más o menos? Y la alegría de mi barrio, que ahora vamos a venir aquí, porque aquí había otro ultramarino. O sea, digamos, en 20 metros, tres ultramarinos. No, sí. Hombre, yo supongo que hubo un intervalo en los tiempos. Claro, uno antes, otro después. Pero que han sido... ¿Y cómo se llamaba este? Este era el alegría del barrio. Pero no es todo el local, porque hoy vemos una tienda de todas. No, la tienda de barrio está compartida, porque realmente, si avanzamos a la finca, diríamos que hasta aquí. Y esto era compartido, pero es que aquí ha habido de todo. Aquí ya estaba ropa de Bailú, de Basilio y Luis. Bailú, ¿no? Bailú. Basilio y Luis, claro, ahora tiene lógica. Yo supongo que todo primero fue una confitería en el siglo XIX, porque estaba el ultramarino y la confitería. Claro. Pero es que este se divide en dos, y aquí estuvo aceitunas incluso. Y además, vemos ahí arriba, ¿no? Esa viserita que sale con esos focos como que indica que eso es diferente. Claro, algo de ropa. Bailú, seguramente. Sí, podía ser perfectamente. De camisería y confesión a Bailú. Y también estuvo Casa Bendito. Casa Bendito. Sí, que era como recoba. Supongo yo que vendía aceitunas, porque a mí me hablan de que ahí vendían aceitunas y tal. Claro, claro. Podían ser especies y cosas así. No, bueno, y fue Barraca, Don Pistacio, Don Piz, de carro, y Videoclub. Porque en el tiempo de Videoclub todo el mundo apostó. Todo era el Videoclub, incluso chucherías y Videoclub a la vez. Y aquí enfrente recuerdo yo, lo poco que yo recuerdo es una pizzería, un kebab, ¿no? Lo más reciente, ¿verdad? Lo más reciente. Lo más reciente es eso, pero espérate que hay muchas más cosas. Sí, porque además en el dintel de la puerta... Sí, pero ese... Duró poquito eso, ¿no? Eso duró poco. Vemos que pone Bar Paso Alegre. Bar Paso Alegre. Sí, pero eso es más posterior. La urinana encuesta se trae a sus dos sobrinos. Sí, los que me has hablado antes. Eso es. Se llama El Preto y a su primo o a su hermano Tino. Aquí monta el mulatón. Bueno, esta gente viene de Los Tojos, de un pueblo, de Los Tojos. Sí, Los Tojos. Y le pone Bar Los Tojos, pero va sequero. Se quedó el mulatón, porque aquí en Cádiz un nombre ya se queda marcado. Cuesta, cuesta trabajo. Fíjate, los negros, mulatos. Los negros y el mulatón. El mulatón, mulatón. El mulatón, que antes fue en Los Álamos. Bueno, también estuvo este bar, como hemos estado hablando, del Paso Alegre. Siempre ha sido bar, siempre se ha manejado en bar, hasta que de repente apareció que es bar, pizzería. Y ahora está Antonio... El mulatón, que era de Aniceto Prieto. De Aniceto Prieto. Que hay una foto chulísima también en internet, que está ahí, los parroquianos, la familia. Este estilo, este estilo. El que está de pie con la mano en la barra. Ese es el hermano de Aniceto Prieto. Claro. Sobrinos de Laureano Cuesta, que es del Pale. O sea, que aquí quedaba todo en familia. En familia, en familia. Bueno, y ahora, aquí enfrente. Bueno, nos vamos al 40. Al número 40, del 38, que arrancamos allí, al 40. Pan del siglo XIX. O sea, aquí siempre se ha hecho pan. Siempre ha sido horno. Siempre ha sido pan. Siempre ha sido pan. Qué curioso. Incluso se llamaba panadería Peñelba. Claro, porque son los terrenos. En su momento, en su calle. Y después Riancho. Bueno, que tenía su barrita aquí. La recuerdo perfecto. Y un patio. Sí, pero eso fue cuando Carmen Freire viene. Claro. Y lo recupera. Porque es una paradería de más de 100 años. O sea, que es de antes de ella. Claro, la Carmen Freire, que tuvo varias confiterías en Cádiz. Muchísimas, claro. Ya lleva tiempo cerrado, ¿eh? Incluso la finca, claro, como pertenecía a todo su herencia. Lleva tiempo cerrado. Lo que pasa es que estamos en el 2023. Claro. Es que ya en los años a mí me despista bastante. Porque me hablan del 97 con el cierre del palo y dicen, no me cuadra. Pues será. Pero es que este estuvo en el 2000 y pico. Claro, sí, sí. Vamos, hasta la vida muy usual. Porque en el 2001 le alquila locales a José Valero. Creo que era, sí, a José Valero. El zapatero, que ahora hablamos de él, el alquila locales para su almacenamiento. Ya está vendida la finca inmobiliaria. A ver, a ver qué sale de aquí. A ver, el número 37. Este local. Tenemos muy pocas cosas. Yo recuerdo aquí muebles, ¿no? Sí, muebles, galería Muñoz de Oscar Vega. Claro. Y ahora se ha trasladado de Jesús Garrido a la floristería, se ha trasladado aquí. Claro, lo vemos, lo vemos. Precioso escaparate. Muy bonito el escaparate. Muy bonito. Y además que Jesús tiene un gusto exquisito. Unas manos para este tema, bueno, un profesional. Y gran escaparate que tiene, que está casi igual. Está muy bien, hombre. Vamos a pegar un saltito aquí, ahí ya por la parte más estrecha de la calle, ¿vale? Vamos allá. Número 39. Número 39. Vemos unas puertas muy antiguas. Estas puertas se están perdiendo. Estas puertas son de la frutería. Claro. De la frutería de José Franco. Que estuvo muchísimos años, desde el 40 hacia adelante. En el 2001 lo ocupó, como he dicho antes, esta gente de Riancho para almacén. Bueno, esto fue comestible. La noticia más antigua que tenemos. Eso, comestible en el 2019, que tú sabes si eran garbanzos remojados o salazones. Pero es que después, en el año 20, 30, antes de... Esto es muy curioso. Esto es muy curioso. Aquí vino una señora, una señora de Argentina, se afincó aquí y se dedicaba a echar cartas, pues a echar cartas, cosas esotéricas. Una bola de cristal, ¿no? Una bruja. Para mí... Una bruja, sí. Bueno, mala. Pero aquí monta la frutería José Franco. Y le pone un nombre que no tiene nada que ver con el que él... Con el que se ha llamado de toda la vida. Se ha llamado Frutería de la Carioca. Porque se le quedó la Carioca por esta Argentina que vino a Cádiz. Ah, por la Argentina que le decía de la Carioca. Porque este hombre le quiso poner un nombre y no cuadró. Creo que era la Paloma, ¿no? La Paloma, correcto. Un nombre muy bonito. Sí, la Paloma. Pero la gente decía, voy a la Carioca. Voy a la Carioca, pero de toda la vida. De toda la vida. Se le quedó la Carioca. Y por mucho empeño que puso él, la Carioca se le quedó. Fíjate que Carioca nos viene a decir hoy como si fuera brasileña más que Argentina. Pero bueno, a saber. Sí, pero vete tú a saber si uno en Argentina morena y aquí en Cádiz le pusieron a la Carioca. Porque el monta se lo pusieron a la Carioca. Y este no vino de Argentina llamándose la Carioca. Y aquí pasó José Valero que vino de Asturias. Zapatero. Vino de Asturias. Y entonces montó la zapatería donde está ahora el jamón. Que ahora pasaremos por allí. Se trabajó por último aquí. Sí, recuerdo. Pero es que claro, esto ha sido peluquería del siglo XIX. Qué cosa más curiosa que ahora sea la bien peinada. Peluquería también. Claro. Entonces ya te digo, viene José Valero y luego aparece su hijo. A los 10 años, con 10 años vino Francisco Valero. Que ya terminó con el gremio porque los hijos no se dedicaron a este tema. Y nada, un local muy simpático porque incluso hay veces que está ocupado por los vecinos. Por las vecinas, imagínate. Claro. De una buena peluquería. De reuniones y se echan el rato. Y el 43-41. Aquí hay que decir cosas buenas. 43-41 es que es una finca muy grande. Incluso doble número. Sí, está reconstruida en una histórica. Claro, doble número. Aquí empezó la zapatería que era alpargatería. Alpargatería por entonces, que era lo que se llevaba. Aquí empezó José Valero Comas, como ya te he dicho, que vino en el 47. Ya eso lo hemos comentado. Luego, nada, pues del tirón fue súper cerca. Un de la cadena Gadimer y ahora el supermercado del jamón. Pero... Y ya nos paramos aquí que esto es lo más grande. Esto es impresionante. Es una finca que no tengo ubicada. La trasera del Colegio de la Palma. La trasera del Colegio de la Palma. No sé si está cogida por el colegio. Exactamente. Porque no tengo referencia. Pero el número 44 está tapiado. Claro. De hecho, vemos que está el número. Sí, sí, está tapiado. El hueco de la puerta. Y en su momento estaba abierto. Claro, pero... Pero es que en el 44, Salva, perdona que te diga. Es que estaba abierto y activo comercialmente. Porque había comestibles. Y ya te digo que puede ser cualquier tipo de comestibles. Pero seguramente las hermanas lo cogerían a lo mejor en los años 60 o 70. Y lo absorbieron a los terrenos de... Bueno, y hay que hablar del Azulejo. El Cristo de la Misericordia. El Cristo de la Misericordia. De 1960. Con lo cual... 1960. Y viene de Triana. Sí, señor. De Triana a Cádiz. A su lejería de Triana. Este lo pinta, lo hace, lo ejecuta un gran pintor. Al fin y al cabo son pintores que se llamaba Antonio Martínez Adorna. Que trabajaba en sus talleres en la Cerámica Santana de Triana. Claro, claro. Seriano Trianero que ejecuta este trabajo y aquí se ponen en 1960. 1960. Que yo pensaba que era anterior. Yo le sigo en el 64 y aquí, de costumbre, para los creyentes, siempre habría que persinarse. 63 años que lleva. Vamos a ver lo que hay por ahí. Que me han dicho que han puesto el corte inglés en una tienda. Ah, sí, hombre. Sí, vamos para allá. El corte inglés de la viñera, que era tú que cualquiera. Bueno, yo te decía lo del corte inglés porque es muy famoso. Manolito Aragón, un local que lo empezó su padre, José Aragón. Muchiquitito me refería al local porque estaba compartido. Fue creciendo el local. Fue creciendo y hasta la fecha que tiene todo esto ocupado. Surte al barrio. El corte inglés de la viñera. Ahí encuentro de todo. En una amabilidad, él y la señora lo llevan, vamos, gran preso de Amarok. Y nada, pues aquí lo que ocurre es que hay un lío porque un tarander blanco reventaba una friduría. Yo no sé si cogía todo o solamente la esquina porque cuando llegan las esquinas... No sé por qué me huela la esquina, oye. La esquina me huele a churros. Claro. Y entonces, aquí puede ser... No, está escrito, ¿eh? San Pablo II, friduría. San Pablo II. Exactamente, el siglo XIX y XX. Y después, en el año 1955, Mercería la Misericordia. Claro. Que es del padre de Manolito. Vendía colonia. Vendía colonia a la vez, también se ponía en el mercadillo, se buscaba vida. Pero estaba compartido y hay referencias de que se vendía paja. Paja para los Aragón. Bueno, claro, claro. Y derivados de esos materiales, ¿no? Me imagino cesta y cosas de esas. Claro. Y en la esquina de enfrente, que también, que no hace esquina... Bueno, hace esquina... Bueno, esto era... Tirando para adentro. El tanco ultramarino. ¡Otro! Otro ultramarino. El reloj. Este incluso... ¿El reloj? Sí, el reloj. Tenía un reloj enorme. Tú entrabas y dices... Un reloj de ferroviario o algo de eso. Claro, que le habían traído para acá. Eso es. Y fue casa de fotografía mía. Se hizo una fotografía. Sí, señor. Yo la recuerdo. Vestida de carnaval. Exposición de Manolito Aragón y Almacén. Y también... Bueno, pues yo creo que... ¿Vale? Con esas cositas. Con esas cositas. Porque ahora viene... Churrería de Antonio Rey. Claro. Que también la estuvo llevando la familia. Que vendía churro, pero incluso vendían tortillitas de camarones. Claro, hay que aprovechar al aceite. Sí, sí. Y aparte de eso, pues seguían elaborando otras cosas cuando pasaba la mañana de los churros. Y mira, aquí hay dos edificios históricos. Hombre, la Salle Viña. La Salle Viña. Bueno, podríamos hablar un programa entero, ¿eh? Más de dos. ¿Eh? Aquí, justo aquí debajo está el gimnasio o también el teatro. Y la cafetería arriba. Y la cafetería. El coro de la Viña, etcétera. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué me va a contar todo bien? Pero enfrente tenemos un edificio. ¿Sí? De 1880. Restaurado, restaurado. Porque ya sale la maqueta de Cádiz de 1818. Y se le conoce como las banderas. No solo por el bar de abajo, que está reabierto hace poco, sino porque... La funcionalidad que tenía. Claro. En épocas de asaltos de los ingleses, en 1700. Antes de las torres de Villa había que comunicarse. Estaba en las torres, pero esta era como la oficial. Antes de Torre de Tavira, la oficial era esta. Y exactamente era la bandera porque transmitía los mensajes. Eso es. Como hacen los barcos con la bandera. Pero se han dedicado a la hostelería desde 1920. Claro. Buena esquina esta. Y hoy día, bueno, pues el bar está restaurado, está precioso. Y... Y muchas tertulias carnavaleras y... Mira, nos vamos a la última casa. Vámonos a la última casa, que es muy interesante. Vámonos para allá. Número 46. Pepe, yo veo aquí una finca muy nueva. Una finca nueva. Muy nueva. ¿De los 70 puede ser? Puede ser perfectamente 70 finales. Esos cristales colores... Finales 70. Ámbar por ahí. Esos cristales colores ámbar. Pero antes estuvo en funciones, en funciones, en la finca anterior. Esto se llamaba Fonda Popular de San José. ¿Fonda Popular de San José? Finales de 19, principios del 20. ¿Y de qué era esto? Fonda Popular de San José. Era una estancia para comidas sociales y eso. Y te podías venir... Te daban unos vales. Un comedor social. Te daban unos vales. Con esos vales venía aquí y por cinco reales o céntimos o lo que sea. Bueno, Pepe, hemos llegado a unos 100 metros. Se nos ha pasado... Se me ha pasado muchas cosas que decir. Como las caretas de 1878. Claro. Y una serie de anécdotas más. Pero es que mucha historia es muy pocos metros. Y yo que todavía no soy televisivo. ¿Cómo que no? Bueno, yo te lo agradezco. Te lo agradezco el esfuerzo que has hecho. Y yo he encantado de estar contigo. Y me ha gustado a mí lo de los Beatles de Cádiz. Me gusta mucho. Nos vemos en otra. Nos vemos, chavales. ¡Gracias!